¡Hola coquitos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Año nuevo, propósitos nuevos que ya os iré contando Uno de ellos después de los excesos de estas fiestas, el cuerpo os prometo que me pide un reset He comido absolutamente todo lo que me ha apetecido y estoy súper feliz de haberlo hecho y lo he hecho muy a gusto Pero ahora el cuerpo de verdad que me pide un pequeño reset Y he pensado que me apetece mucho volver a hacer keto Como sé que os encantan estos vídeos, os voy a grabar un que como en un día Con las recetas keto que me haga durante el día Siempre que hago keto, para hacerlo bien y para no tener que complicarme Tengo siempre a mano la app KetoCycle Un método personalizado que me ayuda a mantenerme en forma Mientras sigo disfrutando de la comida, cosa muy importante Por si acaso alguien no lo sabe, no ha visto nunca ninguno de mis vídeos keto La dieta keto o dieta cetogénica Básicamente es una forma de alimentación en la que se limita el consumo de azúcar y demás hidratos Y además es muy rica en grasas saludables Esto se puede hacer como vosotros queráis Pero para mí la ventaja de usar la app, como os digo, es asegurarme de que lo estoy haciendo bien Además la app te da un montón de recetas fáciles, súper buenas y rápidas de hacer Que están adaptadas a tus gustos, a tus hábitos alimenticios Por ejemplo si eres vegano, si no comes, yo que sé, cerdo o no comes cebolla Lo que sea Y también a tus objetivos Entonces antes de empezar, digamos con el menú Te mandará un cuestionario para que tú pongas tus criterios Si habías oído hablar de keto alguna vez El tipo de comida que no te gusta El que sí que te gusta Cuántos días a la semana entrenas Tu género, tu altura Tu peso actual, tu peso deseado Y en función de lo que vaya respondiendo Te crean tu menú a medida Además también es guay porque tú puedes marcar el tiempo que quieres dedicar a cocinar cada día Para si quieres que sean recetas más elaboradas o menos elaboradas Mirad, este es el inicio de la app, vale Así es como funciona Tenéis un apartado de comida En el que te va poniendo cada día el menú que toca Si alguna cosa no os gusta podéis irle aquí a cambiar Y os salen un montón de opciones para que podáis elegir otra Después aquí tenéis el apartado de lista de la compra Que es muy guay porque le das a crear Pones los días para los que quieres comprar Entonces en función de los menús de ese día Te crea automáticamente una lista de la compra y las cantidades Para que no te falte de nada Y por último también hay un apartado de ejercicios Tú configuras los días a la semana que quieres entrenar Y sale un entrenamiento completo que te va explicando Qué tienes que hacer, durante cuánto tiempo La verdad es que está muy bien explicado Y bueno pues como es una aplicación que os he recomendado muchas veces Y me habéis preguntado un montón sobre ella cada vez que la enseño Pues pedí un código de descuento Que fuera para todos vosotros y vosotras Y me lo crearon Así que os lo dejo por aquí Vale, os hace un 10% de descuento en cualquier suscripción de la app Y os dejaré en la cajita de información un enlace para que pulséis Y os llevo directo a la página donde podéis aplicar el descuento Así que nada, vamos a desayunar Vale, pues mirad Hoy para desayunar la receta es súper sencilla La podéis hacer en la sartén, en el horno O en el air fryer como voy a hacer yo Y necesitamos solamente aguacate Jamón o bacon En teoría es bacon pero a mí el bacon no me gusta Así que voy a usar jamón Y un trocito de pepino Ya veréis, el resultado es súper guay Y está muy rico Lo primero que voy a hacer va a ser coger unas 3 lonchitas de jamón Y las voy a extender en el plato Vale, tal que así Ahora voy a coger el aguacate Voy a partirlo por la mitad Porque solamente voy a usar el medio Y voy a colocar una parte en cada una de las 3 lonchas Voy a añadir un poquito de pimienta en cada una Y un trocito de pepino también Enrollamos cada tira Vale, ahí lo veis Y me voy a llevar esto al air fryer 5 minutitos Lo sacamos Y mirad que pintita más rica Voy a acompañar los rollitos con pipas de calabaza Voy a poner aquí un puñadito Y este sería mi desayuno hoy Vale, cuquitos Pues mirad, ya tengo aquí también listos los ingredientes para la comida Os voy a enseñar a hacer unas tartaletas Que todo súper súper ricas, de verdad Y que además son muy fáciles de hacer Necesitamos queso cheddar rallado O si no, pues otro tipo de queso Comino, especias al gusto Voy a usar estas que me encantan Que llevan un poquito de todo Incluido cilantro Que es también bastante clave en esta receta Queso crema, aceite, pimentón Aguacate, tomate o tomatito cherry Cebolla morada a poder ser Si no, cebolla normal Y carne picada Yo voy a usar una hamburguesa Que por cierto voy a descongelar ahora Lo primero que voy a hacer va a ser coger moldes para muffins Si no tenéis moldes podéis comprar de papeles O podéis hacerlo por ejemplo en vasos pequeñitos O en algún cuenquito que tengáis Y vamos a poner lo siguiente Un puñadito de queso rallado En la base de cada uno de los moldes Vale, perfecto Quedaría una cosa así Y vamos a calentarlo unos minutitos en el air fryer Mientras tanto voy a ir cortando una cebolla En trocitos pequeños Y voy a ponerla en una sartén para que se dore Los moldes salen así del air fryer Voy a extender ahora el queso por los laterales Para que quede en forma de tartaleta Y lo dejaré enfriar Mirad, quedaría una cosa así Incluso se podrían hacer más altas Si las queréis más grandes Con más queso Ahora voy a ir picando un diente de ajo pequeñito Y se lo voy a añadir también a la cebolla Pasados unos 5 minutitos Voy a añadir también los trocitos de carne picada Y con la ayuda de la cuchara Voy a ir desmenuzándolos bien Vale, ahora voy a sazonar Con las distintas especias Que os he comentado antes Y un poquito de sal Y solamente falta emplatar Rellenamos las tartaletas Con la carne que hemos preparado Añadimos tomate Aguacate Una cucharadita de queso crema Y solamente falta decorar Con un poquito de cebollino Y listo Esta sería mi comida hoy Una forma diferente Y muy rica de comerse una hamburguesa Que os recomiendo probar Así que nada Buen provecho Bueno pues hora de merendar Os traigo una idea súper rápida Y que me encanta Para merendar O a veces también para desayunar Solamente necesitamos salmón Yo uso marinado Porque el salmón ahumado No me gusta Este lo compro en Mercadona También podéis encontrarlo en Aldi Vamos a usar también El pepino que nos quedaba De esta mañana Y queso crema Lo primero voy a coger El pepino Y voy a cortarlo En tiras finitas Y nada Súper fácil Solamente hay que coger Una lonchita de salmón Colocamos encima El pepino El queso crema Y como veis La cosa viva de rollitos De nuevo a envolver Y esta sería la merienda Súper fácil De verdad que está súper buena A mí me recuerda un montón Al sabor del sushi Y bueno pues no sé Depende un poco del hambre Pero me suelo comer Unos 3-4 de estos Pues por aquí tenemos Lo que es la hoja verde Que voy a poner rúcula Ah no perdón Canónigos Que me apetece ponerle Canónigos Después Y van tomatitos cherry Pero como no tenemos Pues vamos a poner tomates normales Tenemos que poner un poquito De zumo de limón Gran apazano O parmesano Rallado Y aquí tengo preparado Un poquito de pollo Bueno la ración que toca Digamos para dos Pollo y un poquito de cebolleta Porque sí Porque yo siempre le pongo Un poquito a todo Es la esencia de la vida La cebolla Esto sería todo Vale Mientras se termina el pollo Voy a añadir a cada uno Voy a añadir a cada uno Un chorrito de limón Aquí también Ahora ya sí que añadimos el pollo También el parmesano rallado Bueno laminado en este caso Y aunque la receta ponemos taza Y la receta ponemos taza y mayonesa Yo voy a decorar con un poquito A ver con cuidado Porque siempre sale un montonazo De salsa de yogur Perfecto Ya tenemos nuestra ensalada César Está un poco más auténtica Pero las dos riquísimas Y no sé No me digáis que no tiene un pintón Espero que os haya gustado un montón el vídeo Si es así dejarme un like Y si queréis más vídeos De que como en un día O en una semana Y nos vemos muy pronto En otro vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!